Hola, amado ser de luz, te invito a que te regales este espacio para conectarte contigo, para soltar y dejar ir, para reconocer que el pasado es historia, que el futuro es totalmente impredecible y que estás aquí y ahora dispuesta, dispuesto a crear tu nueva y gran realidad, somos seres de luz dándole vida a este cuerpo y estás aquí para brillar, así que antes de continuar te doy gracias, gracias, gracias por esa voluntad, ese deseo y esas ganas de soltar, de liberar, todo eso es temporal, y aquí y ahora, ya pasó, hagas una postura fácil para meditar, desconectate de todo lo externo, que no haya tensión en tu cuerpo, tu espalda recta, frota la palma de tus manos, activa esa chispa de energía en tus manos, y la dejas caer sobre tus muslos, apuntándose al cielo, dispuesta, dispuesto a recibir, comienza a sentir tu respiración, relaja tu abdomen y vas a inhalar, expande, exhala, comprime, lento y profundo, inhalas, expande, exhala, comprime, siente tu cuerpo físico, siente la grandeza cuando inhalas, cada una de tus células, cada una de tus electrones, se van llenando de oxígeno y vida, y al exhalar, suelta y libera, y mientras liberas, al exhalar, todo se transforma, porque nada irreal existe, y lo real jamás puede ser amenazado, inhala, expande, exhala, libera, siente esa respiración, transformando, soltando, inhala, recarga tu cuerpo, exhala, libera, siente y visualiza, como es lo más alto del cielo, comienza a descender, un gran rayo de luz, muy intenso, con mucha fuerza y mucho poder, y de ese gran rayo de luz, comienza a entrar, una espiral, de luz blanca, por el tope de tu cabeza, iluminando ese chakra corona, y sigue bajando, en forma de espiral, cubriendo cada una, de las células de tu cuerpo, tu cerebro, tus ojos, tu rostro, tus oídos, sigue bajando, por tu cuello, tu garganta, tus hombros, tu pecho, tus pulmones, tu corazón, tus brazos, sigue cubriendo, con esa espiral, de luz blanca, iluminando, tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo astral, sigue bajando, por cada uno, de tus órganos, por tu columna vertebral, y la espiral, hacia abajo, cubriendo todos tus órganos, tu bajo abdomen, tu pelvis, tu cadera, tus muslos, tus manos, tus rodillas, tus pies, y ahora se hunde, el centro de la tierra, y la madre tierra, con esa energía divina, absorbe, toda energía discordante, y en este momento, repites y sientes, lo dejo ir, lo dejo ir, lo dejo ir, la inteligencia divina, de la madre tierra, absorbe, 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 toda energía, que ya está dispuesto, a liberar, mientras, desde lo más alto, el cielo, te recarga, la luz blanca, que purifica, que limpia, y disuelve, siente, y déjate recargar, por la magia divina, siente, y deja que la madre tierra, absorba, recárgate, y déjalo ir, recárgate, y déjalo ir, puedes inhalar, conciencia pura, y exhalar, lo dejo ir, inhala, conciencia pura, exhala, lo dejo ir, ya está pasando, se marcha, y aceptas, el aprendizaje, de esa situación, de esa sensación, y déjalo ir, suelta, mientras más libre, y despejado, te encuentras, más dispuesto, dispuesta a recibir, esa espiral, de luz blanca, termina de bajar, con mucha profundidad, desde el centro, a la tierra, recargando, y permitiendo, dejar marchar, y ahora ves, frente a ti, un gran tubo, de luz verde, de la fuente, de sanación, el rayo, de luz, del perdón, y la liberación, y te sumerges, allí, dentro, de ese tubo, de luz, y te dejas, bañar, cubrir, activando, ese campo, electromagnético, en luz verde, y das, gracias, gracias, a la magia, presencia, que yo soy, por activar, ese campo, electromagnético, repleto, de salud, y bienestar, del perdón, liberador, ahora, con ambas palmas, de las manos, presiona tu pecho, siente tu corazón, con enorme gratitud, y afirma y decreta, yo soy, yo soy, aceptando, el bien, en mi vida, yo soy, aceptando, el bien, en mi vida, yo soy, aceptando, el bien, en mi vida, yo merezco, el bien, yo merezco, el bien, yo merezco, el bien, yo soy la luz que se expande a lo nuevo, yo soy la luz que se expande a lo nuevo, soy libre y me amo, soy libre y me amo, soy libre y me amo, inhala profundo, exhala, inhala profundo, exhala, muy suavemente, regresa a nivel consciente con enorme gratitud, abre tus brazos y disponte a brillar con lo nuevo en el aquí y en el ahora, gracias, 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 la luz en mi, salud y bendice la hermosa luz en ti, ahora te invito a suscribirte a este canal y ser parte de esta comunidad que expande la luz, eres luz y estás aquí para brillar, Sat Nam, Namaste.